Repito, soy yo Mierda ¿Dónde? Escaleras, escaleras de caracol A mi yo estoy muerta, eh A tu derecha Adri, detrás tuya Adri Coño, tenéis una aquí No habéis mirado nada Intervengan de inmediato No sé ni de dónde Ah, dentro ya Es que no veo nada No tengo un clan, eh Misión fracasada No, si se nota Tengo el pulso aquí El pulso está ahí dentro Muerto Baby, tienes... están fuera de la habitación Aseguren el contenedor Detengan el proceso de armar la sala Ahí está, ahí está el Marco Tengo otro en el baño Marco otra vez, el bichos, el bichos, entra Buenísimo, ahí está Muy buena Ya Puta a Claymore Ostia, a Claymore Y están matando ellos también Misión fracasada Aliados en... Ya voy a salir Arriba 10 segundos A ver, solo a Twitch, coño Está solo Adri ¡Hola! A ver Ha matado el de arriba Ostia Pero a ese sí que lo voy a matar Nada más que humo, tío Sí, yo te voy a hacer lo mismo Digo, tanto humo Yo no me aclaro ¿Has hecho tú? No, está pegando aquí Sí Está aquí Sí, sí No veía nada No me voy a matarlo yo Puta, puta, puta Puta, puta Ya... No me voy a matarlo yo Puta, puta, puta A tomar por culo el Blitz Debo... Queda un enemigo Tengo aquí Tengo una aquí Tengo una armada Tengo una armada Coño, a ver lo mato y no se como Quedan 30 segundos Vale, queda uno solo Vuelta Vuelta Has roto la cámara ¡Mierda! Sorry Tira lejos un cacharro de esos ahí al techo, tío, a ver si tienen huevos a salir ¡Yupi! ¡Otra va! ¡Toma! ¡Siguiente! ¿Eh? ¿Te tienes un tron tuyo por esto? He escuchado la torreta La está colocando Venga, a tu casa Están por la izquierda yo creo Es lesión ¡Ay! ¡Ah! ¡A la puta escopeta asquerosa, tío! Hablo, hablo yo más rojito y ya está de hecho, ¡ví dinar a bien! ¡Mierda! ¡Lизнес muerto, valkyr tocada! un moque A 50 de vida O sea, se lo hemos matado a uno, tío Venga tío, me he matado con la chica suficiente Lo he dicho los dos a la vez, chaval Y la misma frase Faltan 5 segundos Espera Los enemigos no han acentrado el contenedor Ha entrado el otro Me ha pegado por los tíos Ya tengo el dock ahí Toma Creo que sí Eh, el de abajo, ¿no? Queda uno abajo y luego creo que el de abajo a la derecha Queda el último atacante Estás cercando de intentar asegurar el contenedor No, no estoy por la ventana Buenísimo, madre Uy Pues se ha parado justamente Tico de pera No hay nadie No hay nadie, no hay nadie No hay nadie El tiempo acaba en 10 segundos Queda el último atacante Faltan 5 segundos Otro Muerte Como se nota el lag que llevaba tú Falta otro Pierda El puto escudo tío No me acordaba del escudo y el de atrás A Valkyr, tío. ¡Recargando! ¡Valkyr muerto! ¡Quierta aventar a otro! Allá al fondo estaba aquí, David. Allá sí, es el que quería pillar. Lleva un tiro bastante bonito. Aguantar, aguantar, aguantar. Creo que hay uno por la zona de la ventana y el otro por el otro lado. Ahí, ahí el barrio. Buenísimo. ¡Ventana! ¿Ventana? Uy, se me ha ido la mirada un mogollón, chaval. Menos mal que no había nadie. Vale, se ha sacado muerto. Vale. En ventana está muy fácil. Bueno, buena. Ventana. Ventana. En ventana, se ha entrado ya el blanco. Cuarto. Me ha fichado dos veces. ¡Veis, veis, veis! Bueno, mira. Vienen dos, eh. Vienen dos, eh. Termita y Tache. Adentro, un pelo cargador. Mierda. Muy buena, muy buena. Recargo. Detonación. Ah, puta escopeta. Está ahí, ¿eh? Es... Thatcher. Me la ha roto. Muerto. Muerto. Queda el mute. Ya, pero me voy a meter. Ah, ¿está dentro o no? Sí, sí. Espérate, espérate, voy a callar. ¡Porque también el cargador! Ha sido neutralizada. ¡Paya! ¡Voy para allá! Ha matado. No. Defensores eliminados. Victoria para los... No, por eso creo que no es otra. ¡Oh, mierda! Solo queda un agente de los defensores. Impidan el acceso al... ...tengan la protección del contenedor biológico y vienen a los enemigos. El enemigo está asegurando... ¡Vimos el gigante, sadro! Impidan el acceso al contenedor de riesgo biológico. ¡Era obvio la puerta! ¡Joder! ¡Fresión fracasada! ¡Defensores neutralizados! ¡Ay! ¡Mierda! ¡Es village! ¡Campiando el cargador! ¡Buena de... Aguanta, aguanta, chiqui. Aguanta. No te muevas, ¿eh? ¡Joder! ¡Hay otro! ¡Injured! ¡Es mío, mío! ¡Cambio cargador! ¡Habéis visto que es cheto los nuevos... ... los nuevos spuds que van a poner! ¡Sí! ¡Demasiado cheto! ¡Lo veo! ¡Sí, están fuertes, están... Ahí va a decir, van a estar ahora por el principal. ¡He visto pasar! ¡Tengo a Maverick ahí! ¿En cuanto entran por la puerta cogen objetivo? ¡Sí! ¡Vale, entonces será un indicador! ¡Aberick muerto! ¡Plan! ¿Han pinchado por cocina? ¡Una aquí! ¡Piado, hombre! ¡Joder! ¡No se sabe ni cómo... ¡Vente a Galá, vente a Galá! ¡Vale, está Ivana! ¡Entre, Blanc! ¡Ah, que estaba yendo! ¡Chete! ¡Ah!